El club deportivo MRCI efectuó este sábado 15 de julio la inauguración oficial del torneo Gelaguetza 2023 de básquetbol femenil semiprofesional en su segunda edición. Esta inauguración se llevó a cabo en el gimnasio de la Universidad Regional del Sureste Campus El Rosario, donde participaron seis equipos, Cuautli Oaxaca, La Michoacán Atlagiaco, Chivas Guadalajara, Calmecac Oaxaca, Anahuaxur y Fusión Sureste Tabasco. El torneo destacó por la participación de equipos tanto nacionales como locales, dándole más realce a este evento deportivo y teniendo una gran respuesta. Este evento estuvo presidido por el director del Indeporte, Arturo de Jesús Chávez Ramírez, el director general del corporativo MRCI José Antonio Pérez Ramos, la presidente del corporativo MRCI Cecilia Pérez Cano, el director general de Asuntos Financieros de la URSE Juan Carlos Ramírez Reyes, los profesores Higinio Daniel Juárez Matadamas y Daniel Herrera Vasconcelos, como invitados especiales. La inauguración estuvo a cargo de Arturo de Jesús Chávez Ramírez, quien dijo sentirse muy contento de que se realicen este tipo de eventos principalmente dentro del marco de las fiestas de la Guelaguetza, ya que también las deportistas son de un gran nivel profesional. Bueno, muy contentos porque se está gestando un evento de básquetbol en el marco de la Guelaguetza y reúne a las mejores basquetbolistas del estado de Oaxaca, entre ellas algunas deportistas que participaron y representaron a Oaxaca en los nacionales CONADE, las campeonas del básquetbol 3x3, pues es un honor y contar con su presencia. Por supuesto, invitar a toda la sociedad oaxaqueña, a todas las familias a que tengan a bien de llevar a sus hijas e hijos a practicar algún deporte. En este año se han aperturado algunas escuelas de iniciación deportiva en el Flores Magón, en el Centro de Deportes de Combate también, en donde se realizan algunas actividades incluyendo el básquetbol. La verdad es que hay una buena convocatoria, ojalá que puedan participar. Por su parte, Cecilia Pérez Caro señaló que esperan continuar realizando este torneo año con año para seguir impulsando el deporte de las jovencitas a nivel nacional. Pues nos sentimos muy satisfechas en virtud de que este llamado tuvo convocatoria y ya es una segunda edición del torneo de la Guetza. Y qué bueno que este Club Deportivo, en coordinación con el Corporativo Mercedes, pueden hacer este tipo de eventos. La intención es esa, la intención es seguir haciendo este tipo de eventos y sí queremos obviamente que cada año se vaya sumando equipos, más equipos de nuestro país. Y claro que sí, nuestra misión es poder lo que podamos hacer desde nuestra trinchera, poner nuestro granito de arena en aras del deporte. Finalmente, con el sello de Poder a Poder, este domingo 16 de julio, el equipo de Chivas Guadalajara se llevó el título del torneo Guelaguetza con un marcador de 65-52 sobre el equipo oaxaqueño Cuautli. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MBM Digital.